Tienes mi corazón Tienes mi piel en tu piel, estoy en todo tu cuerpo Yo soy el beso que enciende en tu lecho La llama y ternura que son tu hermosura Tanta diapura de amor y aventura Mi dulce locura que sientes en tu corazón Tienes en mi la caricia de una noche Noches enteras de mi mala pasión Tienes conmigo ilusiones, tentaciones Conmigo conociste el amor Llevas de mi la fragancia de mi amor Y como un sello en tu piel a diez con yo Acariciando tu cuerpo cual si fuera el viento O el pétalo de una flor Tienes conmigo ilusiones, caricias, pasiones Ternura en mi corazón Tienes mi piel en tu piel y en todito tu cuerpo Mis besos, amor a miel Tienes grabado mi nombre y por eso no hay nombre que intente en tu corazón Porque yo soy tu locura Porque yo soy tu locura Tu fuego y ternura Soy tu verdadero amor Tienes mi piel en tu piel Estoy en todo tu cuerpo Yo soy el beso que enciende en tu lecho La llama y ternura que son tu hermosura Tanta diablura de amor y aventura Y dulce locura que sientes en tu corazón Tienes en mi la caricia de una flor Noches enteras de mi mala pasión Tienes conmigo ilusiones, tentaciones Conmigo conociste el amor Llevas de mi la fragancia de mi amor Y como un sello en tu piel a diez con yo Acariciando tu cuerpo cual si fuera el viento O el pétalo de una flor Tienes conmigo ilusiones, caricias, pasiones Ternura en mi corazón Tienes mi piel en tu piel Y en todito tu cuerpo Mis besos sabor a miel Tienes clavado mi nombre Y por eso no hay hombre que intente en tu corazón Porque yo soy tu locura Tu fuego y ternura Soy tu verdadero amor La llama de tu ternura Soy tu amor y tu aventura Soy tu verdadero amor La llama de tu ternura Y de mi mano te llevaré Al paraíso de la dulzura Soy tu verdadero amor La llama de tu ternura Tienes mi corazón y mi piel encendida Mi mente aturdida y mi amor sin medida La llama de tu ternura Ese soy yo Llama Soy tu verdadero amor Soy tu verdadero amor La llama de tu ternura Y como un sello en tu piel Entraré contigo mi vida Hasta el amanecer Soy tu verdadero amor La llama de tu ternura Soy el beso Que enciende tu lecho De amor y aventura Tu dulce locura Siempre seré La llama de tu ternura Pasión y aventura Pasión y aventura Yo te daré La llama de tu ternura Reuniendo tu piel y mi piel Y toda tu hermosura La llama de tu ternura Ese soy yo La llama de tu ternura 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 Gracias.